Es un himno a la vida, porque María Rosa es y es la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo ha estrellado, y a las multitudes, el hombre creyó amor. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Que en todo su ancho, graba noche y día, brillos y canarios, martillos, turbinas, lápidos, chubascos, y la voz tan llena de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y el abecedario donde las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la fruta del alma, del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha. De mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, vallas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, que me ha dado tanto, 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 Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dilla de quebranto Los dos materiales Que forma mi cantor Y el canto de ustedes Que es mi mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias a la vida Dilla de quebranto Y el canto de todos Y el canto de todos Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida